las fábulas de esopo grabado para librivox.org por paulino fábula número dieciséis la zorra y el perro penetró una zorra en un rebaño de corderos y arrimando a su pecho a un pequeño corderillo fingió acariciarle llegó un perro de los que cuidaban el rebaño y le preguntó ¿qué estás haciendo? le acaricio y juego con él contestó con cara de inocencia pues suéltalo enseguida si no quieres conocer mis mejores caricias al impreparado lo delatan sus actos estudia y aprende con gusto y tendrás éxito en tu vida fin de la fábula esta es una grabación del dominio público es una grabación del dominio público ¿qué es lo que pasa? Gracias.